No sé si en un paraje parecido, o junto a una palma tan abundante en aquellas zonas de la Galilea, pero este diálogo del Evangelio de hoy pudo haber sido en un paraje similar. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, de los versículos 1 a 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará aún a donde no quieras. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diálogo cálido, profundo, cercano. ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero de tanto insistir, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, tú sabes que yo estoy apegado a ti. Que yo tengo en ti mi vida, mi fuerza, mi luz. Cuando Jesús ve esa realidad, aún sabiendo las debilidades de Pedro, aún sabiendo el carácter de Pedro un poco fogoso, un poco precipitado, le dice, apacienta, mis corderos. Es decir, lo pone como aquel que viene a ser jefe de la primera comunidad. De allí desciende el papado como línea que viene desde ese querer de Cristo. Por eso hoy nosotros queremos reiterarle a Jesús, Señor, tú me has confiado un hogar, un trabajo, esta tierra. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Con mis debilidades, pero sabes, te amo. Con mis torpezas, pero sabes, te amo. Hasta con mis pecados, pero tú sabes que te amo. Porque quiero vivir sin torpezas, sin pecado, sin debilidades, solo con tu fortaleza. Que hoy hagas entonces un diálogo de amor con Jesús, que te pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas? Respóndele, que el Señor te ayude, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.